seguimos nuestro recorrido por la rioja hoy vamos a atravesar el tramo entre nájera y el río nájerilla y santo domingo de calzada y su río hoja son apenas 20 kilómetros la mayor parte en ascenso y los últimos kilómetros en descenso y como nos está tocando en todos estos tramos de la rioja apenas vamos a encontrar sombras en todo el camino vamos allá salimos de nájera en fuerte ascenso por un pequeño barranco dura apenas un kilómetro y nos adentramos en una cómoda pista que entre campos y viñas nos deja en cuatro kilómetros en azofra tras atravesar el pequeño núcleo pasaremos junto a un rollo jurisdiccional veremos muchos en el camino también llamados picotas representan a grandes rasgos la condición de villa de esa población y su capacidad de jurisdicción avanzamos por el camino es una pista muy cómoda con suaves ondulaciones y sin sombras es parte de la ruta que hace cientos de años acondicionó domingo de la calzada incansable trabajador en favor del peregrino en siete kilómetros llegaremos a un campo de golf y una urbanización aquí podemos hacer una reflexión sobre el cuidado del camino de santiago y de los pueblos del entorno es necesario levantar un campo de golf en medio de la canada y unas organizaciones con construcciones que nada tienen que ver con el estilo tradicional de los pueblos a veces se hacen proyectos que se ejecutan muy rápidamente y alteran para siempre y profundamente una ruta milenaria que no olvidemos es patrimonio de la humanidad atravesamos el pequeño núcleo de ciruiña para continuar por pistas entre campos y suaves ondulaciones es una estampa del camino de santiago que veremos repetida en amplios tramos de la ruta de la rioja y en castilla y león tras la última subida veremos al fondo santo domingo de la calzada de cuyo centro distamos unos 4 kilómetros descenderemos primero por camino y luego por la zona industrial para llegar por fin a su zona monumental ya estamos en santo domingo si te ha parecido corta la etapa puedes alargarla hasta los alojamientos que hay en cañón y reecía el camino aprovecha que estás aquí para visitar la catedral y la tumba del santo que dio nombre a esta localidad ahora nos acercaremos a una pastelería a conocer el dulce típico de aquí el ahorcadito tiene un nombre un poco gore pero hace referencia a la tradición ubicada en esta población si quieres descubrirla puedes ver nuestro vídeo sobre santo domingo la calzada en nuestro canal de youtube en la aplicación buen camino no